¡Marvel! ¡Eres la mejor mascota de todas! Pues ahora yo también tengo una mascota mágica. ¡Oh! ¡Qué conejito tan adorable! ¿Estás seguro de que es una mascota mágica? Sí, claro. Su poder mágico es que... ¡Miren! ¡Allá! ¡Son los bandidos! ¡Ahora nosotros somos los bandidos del conejo! Con esta mascota mágica especial, seremos invencibles. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Trans ellos, Morphle! ¡Es tan adorable! ¡Pero, ¿qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Los bandidos no están aquí. ¿A dónde se han ido? El superpoder de mi mascota mágica es que... Si el conejito está asustado, se infla como un globo. Creo que comienzo a agradarle. ¡Oh, no! Si el conejito no está asustado, nos caeremos. ¡Asusta al conejo, Yorn! No asustaré al conejito, Stein. Es mi amigo. Tú eres un dulce y tierno conejito, ¿no es así? ¡Mira allá arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Debemos rescatarlos, Morphle! ¡Allí estás! Yo me encargaré de ustedes dos. ¡Adiós, conejito! ¡Adiós! ¡Adiós, conejito! ¡Adiós, conejito! ¡Adiós, conejito! Gracias.